¡Hey! ¿Qué tal sabananeros? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les venimos trayendo el Caricachupas. Para los que no sepan en qué consiste, nuestra adecan Georgie nos dará una categoría y cada uno de nosotros daremos una respuesta sin que se repita en menos de 5 segundos. Y al que se equivoque le toca o pastelazo o toques. ¡Empecemos! Banco Show presenta, nombres de personajes de Bob Esponja. Por ejemplo, Bob Esponja, Patricio, Arenita, Señora Pau, Planton, Calamardo, Don Cangrejo. ¿Cuáles son pastelazos, papi? Primero un pastelazo. ¿Cuántos se le echan? Yo le echo. ¡Suscríbete! Óyeme, pero por favor! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Suscríbete! ¡No parece! ¡Pasalo bien! Pues no quiero darme un palazo. Es que nunca has aprendido de negociar. Pues no. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Benché! Banco Show presenta nombres de... Frutas Por ejemplo Mattia Platano Pera Que palo Pico mía, que perra que pasas aquí Papaya Iwi No me parece que este chico sea muy listo ¿Puedes ver tu? No, no, no toque Si, si A ver Si, estoy mojado Para los dedos Los quito, los quito Vanashow presenta Nombre de Animales de cuatro patas Por ejemplo Perro, gato, ratán, jirafa Ya, o no, le faltaba a él Jirafa O cuando yo dije, después dices tú y le tocaba al monkey Le tocaba Al monkey Después de yo, vas tú No a él No, se equivoco Te equivocaste tú, no yo No, se equivoco a Marco No, Marco Sí, se equivoco Marco porque él contestó Si no hubieras dicho nada, me hubiera tocado a mí Así que elige Pues toques No, qué miedo yo verán No te desgachas, punky No te desgachas No los quites No los quites No los quites Al menos pongas, ¿no? Vanashow presenta Nombre de Días de la semana Por ejemplo Lunes Lunes Partes Viernes Viernes Sábado Domingo Ah, no más Sábado, domingo ¿No cuenta? Ah, ¿de qué quieres? Esto que es primero Ah, sí El macho Y ahora las abocarruncas Es el primero Ah, sí, sí, sí Balancho Resenta Nombre de Marcas de cigarros Por ejemplo Malboro Camel Eric Carlos Dupin Polmo Alas Ahora no puedo ¿Qué quieres? Ya lo juego ¿Pastelazo o No, pastelazo Yo digo Oye tranquilo hijo ¿Estás listo? Pues no No, perra Barna Show Presenta Nombres de Personajes de Marvel Por ejemplo No me parece que este chico sea muy listo Hulk Cambio la negra Hombre araña y Spiderman Perdió el 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 Perdió Perdió el chino Escuché lo que le he dicho El hombre araña Pastelazo Pastelazo ¿Cero deluye? ¿Cero deluye? ¿Cero deluye? No No ma, esto es muy injusto Avisa carnal watches Patel Versen Nombres de Deportes Por ejemplo Futbol Basquetbol Aguilar Rugby Ehhh Futbol Americano Das Esto no pues Es un deporte ¿En qué? ¿Tu pueblo o qué? Nada, nada, ¿qué? Ya, ya, ya No, acuérdate, mejor pastelazo No ¿Qué? ¿Esto se lo vas a dar? Que se venganza Spunky ¡No! No manches, la malva lo protege No, pues sí Banana Show Presenta Nombres de Formas de cocinar un huevo Por ejemplo Cocido Estrellado Crudo No, porque crudo no lo estás cocinando Pues no, vale ¿Pero te lo tomas? ¿Puede como comida? Pero no lo cocinas Con cocinar ¿Qué quieres? Ah, pues pastelazo ¿Listo? No ¿Ya? No Ah, no, hace paso ese chino ¿Qué? Banana Show Presenta No, Presenta Personajes de Harry Potter Por ejemplo Rom Eh, hermanyo Henry Harry Potter Hagrid Berard Es que... Ah, no, ma, a Don Jajaja Rambuz No, we Mortenburg No puede ser, yo perdí Jajaja Ya son todos los que me sé Jajaja Lo toca toques TRIP Tranquilo, pijo Aguéntese también. De hecho, salteados, a lo mejor alguien se hubiera equivocado. Yo no quise. Estamos felices, Chino. Te convenía decirlo. Ya sé, es mi vida. Me va a sanificar hasta acá, hermano. No, pero bájalo, hermano. Eh, bájalo, hermano. ¿Estás listo? No. Ay, sí. Ah, no, ma. Se siente bien feo, carnal. Van a la show, presenta Nombres de... Colores. Por ejemplo... Azul. Verde. Blanco. Rojo. Negro. Eh, amarillo. Morado. Café. Naranja. Eh, violeta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay, qué miedo. Yo mejor me voy. Sssssssssssssssssssssssssssssssss ¿Qué onda? Qué onda, qué onda? Espera, pera, 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 pera. ¿Quién le haces? ¡Aguéee! ¡Jajajajaja! Pero perdió el bici. Pero es Biggie. La decepción. La traición, amigo. Tú le das el Biggie. ¡Vamos, no! ALO! HÁGASELO BIEN! Barna Show presenta Nombre de Personajes de Dragon Ball Por ejemplo Pourman Boku Vegeta Pan Ben Chien Han Krillin Picoro Chows No manches No. No. Ya no sé nada A ver, luego ya saquen su lugar, güey, yo no quiero. ¿Cómo te ponías? ¿Cómo te ponías? ¡Yo, hombre! Mano, chavos, presenta. ¿Dónde? Países. Por ejemplo. Canadá. Argentina. Lana. México. Estados Unidos. Bolivia. Etna. Menos, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Ya, 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 ya. Este no es un país, ya. Rápido, Luigi. Cállese. Pues sí. 1, 2, 3. Van a la show, presenta. Nombre de. Cosas que usas o te pones en la cabeza. Por ejemplo. Sombrero. Corro. Este, lentes. Menos, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? La cara, es que las lentes es la cara. Y la cabeza sería un peluquín también. ¿Pero qué es el chino? No sé. Ay, no, ma. Qué estafa. Pues ya, doble. Pues doble. El macho. Toques mientras pastelazo. Sí. Toques mientras pastelazo. La última ronda. Acepto mi destino. 1, 2, 3. Van a la show, presenta. Nombres de. Vocales. Por ejemplo. A. E. B. ¿Qué? ¿Qué es lo rico? ¿Eh? ¿Tú me dices? ¿Qué? ¿Tú me dices? ¿La B? A, E, I, O, U. Pues ya, toques y pastelazo. Y, O, U. Tú no. El burro sabe más que tú. ¿Qué quieres? ¿Pastelazo o O? No, pastelazo y toques. Por los dos. Si el chino se la rifa el último. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, los dos. Yo le doy pastelazo. Yo le doy pastelazo. Vale, pues volváselo bien. ¿El chino se la rifa? Yo sí le voy a ver. ¿Por el vento? 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 Me dijeron que era la última vez. No, 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 no. Bueno, baraneros, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su gran like y suscribirse. Y activar la campanita. Y compartirlo con sus amigos. Y si tienen una nueva sugerencia para un nuevo video, déjanos en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.